Soy Alejandra Vendrola y soy seleccionada nacional de karate. En los últimos Juegos Panamericanos vamos a ser puesto en karate. Mis próximas metas son ser campeona mundial o olímpica en los Juegos Panamericanos que serán en el 2018, 2019 y 2020. Y voy a entrar para ello. Para mí hasta ahora ha sido una de las experiencias más increíbles que he vivido. No se compara con ninguno de los campeonatos que he asistido porque una cosa es un campeonato solo de tu deporte y una cosa es a nivel asi olímpico como son los Juegos Panamericanos. Otro feeling que se respira tanto estar con todos los deportes de Perú y el ambiente con otros deportistas es la organización es increíble. Ese campeonato me cambió. Me hizo centrarme y enfocarme en lo que tengo que hacer. Como que me hizo madurar porque era una responsabilidad muy grande representada del país en un evento así. Es como que el inferior a lo que son las Juegos Olimpiadas. Para mí era, ahora que hago. Hacemos un poco deportes clasificados. Tengo una gran responsabilidad, tengo que hacerlo bien. Entonces eso me hizo enfocarme en lo que tengo y entrenar muy fuerte. Entonces ese campeonato para mí fue demasiado increíble. Porque me vencé a mí misma, porque era como que demasiado. Era la menor de mi categoría, con gente súper experimentada. Y en pararme ahí, solita, es como que increíble. Estaba tirada de yo, yo pasé y veían todos mis rivales. Por ejemplo, las que siempre me han ganado. O sea, como yo recién soy nueva y siempre me ganan. Yo estoy aquí y ellas que siempre ganan. Están ahí porque... Yo no entendía. Me hizo estar demasiado feliz porque no me lo querían. No entendía como yo había pasado y como me tocaba pelear. Y yo, a mí me encanta cuando tengo todo el público en contra. Entonces obviamente en Canadá, con la canadiense que era la favorita. Y ya como de escuchar todos ahí y yo hacer la potricante. Que todo el mundo aquí en contra me emociona demasiado. Entonces cuando me paré estaba... Es como que ya me cabía en mi pellejo. Creo que eso tal vez me desconcentró un poco porque... O sea, como que la emoción, todavía no manejo mucho eso. Tanta felicidad no me permitió enfocarme perfectamente como me debería haberlo hecho. Tal vez si hubiera hecho algún tipo de trabajo, hubiera podido cambiar el resultado. Lo que pasa es que yo ringué. Usé una táctica de trabajo que yo no domino bien. Pero era en ese momento la mayor posibilidad para ganarle a esa canadiense. Porque tenía ciertas cualidades que ese trabajo funcionaba en ella. Pero yo no había perfección de ese trabajo. ¿Entiendes? O sea, podría haber hecho lo mismo con la americana. Pero si empatábamos ella iba a ganar porque estaba en su país. Y además porque ella hubiera atacado más. ¿Entiendes? Y eso tal vez como que... También es un tipo de forma de ganar. Pero... A ver qué? Porque quería divertirme porque la otra manera es mucho más divertida. Estaba pelada. Estaba muy chévere. Y ya pues me ganó. Pero también fui muy contenta porque... También fue un rato para mi sana y para algo. Fue intensamente ese nivel. Y ya pues quedé tercera y estaba toda... No lo podía creer. Y yo... Yo siempre he sido muy competitiva. Demasiado. No me vine aquí pero no me gané nada. Entonces es como que... Me está atrasando. Yo no estoy haciendo eso y así. Le está saliendo a mí y a mí no. Es como que va a mí me temo karate. Y va a mí me metió. Y era muy mala. Vamos a comenzar porque en la mayoría era demasiado mal. Es una karate. Soy muy descoordinada. Y todo me salía mal. Daba risa. Era un fracaso. Y eso era lo que me gustó. Que sea tan malo. Porque dije... Ah no, no, no. Esto no me va a ganar. Esto no me va a ganar. Yo tengo que mejorar. Y en esa época yo vi mucho lo que es Naruto y Goku. Daba Drummer Zeta. Naruto. Entonces obviamente es inspirada. Yo quería hacer unos supers de ahí. Y quería liberar mi TV. Y chakras. O sea, que eran todas manos. Se corría así todavía con las manos. Etc. Y como que... Eso hizo como que... Empecé a estar súper perseverante. Y muy vehemente. O sea, entrenaba un montón. Hasta que estuve mejorando. Empecé a competir. Estaba en la línea de competencia. Me gustó. Y me volví adicta. Me empecé a entrenar demasiado. Y bueno. Terminé en selección. Y bueno. Todo eso. Y ya como que... Ya cuando subes a las grandes ligas. Es otro ritmo. Y ya de vosotras dices. Wow. Esto fue verdaderamente chévere. Y así fue. Que me quedé sin karate. Pero en realidad. Me metieron al karate. Porque... O sea. Me visitó meterme al karate. Porque yo tenía TDAH. Trastorno de física de atención. Por hiperactividad. Entonces era o valer o karate. Entonces obviamente. Porque era para que me siguen a fortalecer mi atención. Y botar energía. O sea. Que la verdad el karate me ayudó bastante. Porque desde que empecé. Mis novios en el colegio. Me empezaron a mejorar. Concentrarse también. Y un montón de cosas. O sea. Cosas que yo era... En cambio ahí como que ya. Entiendes. Podía aprender a. Con un tiempo. Concentrarme. Y terminar de ser un superior del colegio. Y cosas así. El karate como ciencia. Como arte marcial. Es diferente. Bueno. Un poco diferente. De lo que el karate aportivo. Que es lo que yo actualmente. Hago. Bastante. Porque. Pero el karate como ciencia. Como arte marcial. Es demasiado rico. Te hace una persona totalmente diferente. Llena de valores. Y principios. Y te lleva por un buen camino. Porque no. O sea. Hay muy pocos karate. O sea. El karate es que no han cogido la esencia del karate. Que vayan por mal. Por malos pasos. Te va a haber disciplinado. Ordenado. Te hace respetuoso. Puntual. Porque. Tú cuando entras a un doyo. Lo primero que aceptas es la autoridad de un maestro. Pero no por miedo. Sino porque. Porque merece respeto. O sea. Porque es una persona que sabe. Es una persona más encima de ese tipo de cosas. Y nunca vamos a. O sea. A pesar de que la gente. Piensa que es policial. En realidad el karate. O sea. Siempre va a buscar siempre. La paz. O sea. El bloqueo. Y evitar el combate. O sea. Porque no somos un arte normal. Te va a pegar. Sino que. Siempre es como que. No. Lo usé para defenderme. Pero no te voy a entregar. Es en casos de emergencia. O sea. Si. Lo respeto. Si tengo que. Pero en realidad lo primero. Por eso. Todos los cacas. Que son como que. Las prácticas básicas. Se comienzan como un bloqueo. Porque karate es fundamentalmente eso. Un arte para defenderme. Y es como que para mi. Es increíble. O sea. A mi me cambió la vida. Me ayudó bastante. Tanto en lo motor. Como en lo escolar. O sea. Con el conocimiento. Y todas las mismas cosas. Pero aparte que. Es bien rico. Y entrenar es. Lo máximo. A ver. En realidad que se siente. Es demasiado genial. Y sobre todo. Cuando te sientes. Es tan poderosa. Porque a veces. Si haces un buen entrenamiento. En el que tienes plena. Es que de verdad. O sea. Es increíble. Lo juro. Es demasiado genial. A mi me encanta. Es todo que. Cuando peleo. Cuando encuentras el tiempo. Porque karate. Se llama el tiempo. Es cuando. Tú sientes al otro. De tal manera. Que cuando el otro. Si va. Ya está pensando. Lo cojito. Lo anticipaste. Pero el tiempo. Es demasiado. Es algo difícil de explicar. Pero es algo. Que es muy difícil de conseguir. Pero cuando lo consigues. Te sientes la. Reina del mundo. Es todo. Que ya no hay nada. O sea. Que tú. Que te mueres de miedo. Y te está saliendo bien. Es como que. Es rillísimo. Inclusive. Cuando te cae en golpes. Porque te sientes. Como que. Super valiente. Como que. Te metiste con todo. Y te cayó. Y te dijo. Y te dijo. Hay un tanto. Esa es la parte que a mí me gusta. O sea. Que se siente. No solamente a nivel peru. Sino a nivel mundial. El nivel de karate va a aumentar. Por el hecho de que. Va a haber mayor inversión. De cada país. En ese deporte. Como ahorita. No nos da mucho caso. Mucha importancia. Pero. O sea. De todas maneras. Las exigencias. Los niveles de campeonato. Las preparaciones. Van a ser distintas. Y más. Más fuertes. Yo creo que. Voy a llegar con una buena edad. 25. O sea. Para las olimpiadas. Es que. Entra a ser de sorteo olimpico. Para el mundial. Se tendría 23. Pero los juegos. Si. Los juegos. En el medio. O sea. Buena edad. Perfecto. O sea. No soy ni muy chivala. Ni muy vieja. Entonces como que. Estaría como que en el medio. Mundial. De mayores. Ocho. Juegos Panamericanos de Lima. 2019. Olimpiadas. Esos. Son esos objetivos. O sea. Ya por esos momentos. Tranquila. De mañana. Las competencias que vengan de acá. En adelante. Son como que. Preparatorias. Para esos eventos. O sea. Yo estoy enfocándome para esos objetivos. Y por acá. Es como que dije. Ya. Esos. Y por eso. Tengo que trabajar para conseguir resultados ahí. Y yo creo que sí. Voy a llegar en buenas condiciones. No. 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 No.